Una de las partes más importantes de nuestro cuerpo es la tiroides. Esta pequeña glándula en forma de mariposa ubicada delante de nuestro cuello cumple con una función primordial, producir hormonas tiroideas y regular nuestro sistema. Sin embargo, a veces su funcionamiento puede ser deficiente y afecta toda la salud de nuestro cuerpo, ya que estas hormonas trabajan en conjunto con el cerebro y por tanto tienen poder sobre casi todas las funciones de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede si tu glándula de tiroides no funciona correctamente? ¿Cómo saberlo? ¿Qué es la hipo o la hipertiroide? ¿Qué tratamientos existen para tratarlas en nuestra isla? Soy el Dr. Oscar Soto Raíces y hoy en Expertos en Salud contestamos esta y otras dudas acerca de la tiroides y sus enfermedades. La coalición científica de Puerto Rico se encuentra preocupada por la alta tasa de infección por COVID-19 en adultos mayores. Científicos advirtieron que las muertes y el nivel de hospitalización no bajarán mientras el gobierno no tenga la capacidad de forzar la inoculación en la población mayor de 60 años, ya que los repuntes están afectando a las personas más jóvenes, pero luego ellos contagian a los mayores. Realizaron el primer reemplazo de rodilla con el único brazo robótico en el Caribe. Esta operación se realizó en el Centro de Ortopedia de Puerto Rico del Hospital Dr. Federico Trilla. El robot es utilizado para hacer cirugías de reemplazo de rodilla y caderas, tecnología que beneficia al paciente facilitando una recuperación más rápida. Comienzan labores educativas en el país en medio de la preocupación por el repunte de casos de COVID-19. El Departamento de Educación afirmó que ya están preparados para reiniciar clases presenciales el próximo 24 de enero, a pesar de la decena de maestros que han dado positivo en pruebas de COVID-19, mientras educadores opinan que todos los trabajos administrativos se pueden realizar en línea sin necesidad de exponer a sus compañeros. Es importante recalcar que la vacunación y la prevención bajo medidas de bioseguridad son nuestras aliadas a la hora de enfrentar esta nueva ola de COVID-19 en la isla. Por esta razón, es necesario que si te encuentras habilitado para recibir la dosis de refuerzo, lo hagas lo antes posible y si aún tienes dudas sobre si eres elegible o no, para recibir esta vacuna, préstase atención a la siguiente información. Doctor, aprovechamos para hacerle una pregunta que tienen nuestros amigos del programa Expertos en Salud, Expertos de la Salud, que se transmite también por esta plataforma de la revista Medicina y Salud Pública que dirige el doctor Oscar Soto para entrar en un tema importante. Hoy ha dicho el doctor Daniel Colón, presidente del equipo asesor científico, la coalición científica del gobierno de Puerto Rico, que hay que considerar si vamos a tener una cuarta dosis de la vacuna o vamos a tener una vacuna nueva, ¿verdad? Porque hay un debate científico en este momento global de si conviene hacer realmente una vacuna nueva en lugar de un booster. Y además que hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha estado diciendo que en lugar de seguir haciendo más dosis de vacunas hay que vacunar más gente en el planeta. ¿Cuál es su análisis, doctor? En primer lugar, vacunas diferentes ya se están probando. Cuando nosotros probamos por primera vez, por ejemplo, en Puerto Rico, las vacunas de hepatitis B, muchas de ellas no funcionaron como se esperaba hasta que por fin se consiguió una que funciona en más del 90%. Aquí tenemos una vacuna que se hizo en un tiempo récord y funciona. Y si tú quieres preguntar desafortunadamente si funciona o funciona, mírate las defunciones. Tú tienes que los pacientes que están falleciendo en el 93% son o no vacunados o con dos dosis. Quiero decir y hacer bien claro que el paciente que tiene dos dosis de vacuna para los efectos prácticos no está vacunado. El paciente yo lo considero vacunado cuando recibe su refuerzo. Si no tiene refuerzo para los efectos míos, ese paciente no está vacunado. Y fíjate tú que las defunciones son, en las muertes de hoy, no vacunados y pacientes de segunda dosis, por supuesto, que ahora está atacando mucho más la gente mayor. Y la gente mayor, pues, si tienen problemas coronarios, problemas pulmonares, diabetes, todo eso se prende y ese paciente se va a complicar. En cuanto a las vacunas más específicas o que duren más, ya eso se está probando. Ya eso está en experimentación en este momento que estamos hablando nosotros. Pero fíjate lo siguiente. Nosotros tenemos tres dosis de vacuna. Funciona. Y si tenemos que ponerla en la cuarta, en lo que llegan esas que se están experimentando, nos ponemos la cuarta y nos ponemos la quinta. Las vacunas no te hacen daño. Se ha probado que no te hacen daño. O sea, más allá de cualquier otra vacuna o cualquier otro medicamento que te puede afectar algún efecto secundario. Así que en lo que esas llegan, si me tengo que, yo estoy en fila para ponerme la cuarta cuando me toque. Y si me tengo que poner la quinta, yo me la voy a poner también. Y mi familia. Lo que se ha puesto la tercera dosis, ¿cuándo deberían quizás ponerse la cuarta? Yo diría la cuarta dosis entre cinco y seis meses. Inicialmente se va a aprobar para pacientes inmunosuprimidos. Y espero que pronto se apruebe para los servidores de la salud de primera línea. O sea, por lo menos los de primera línea para que esos pacientes tengan menos riesgo. Y ya hay gente en Puerto Rico que se ha vacunado con la cuarta dosis pacientes de cáncer inmunosuprimidos. Pero la gente tiene que entender que la vacuna de papiloma humano son tres dosis. Que la vacuna de hepatitis son tres dosis. La de culebrilla son varias dosis. O sea, tienen que entender que cuando se hizo la vacuna de polio, ese no fue tan efectivo al principio hasta que se fue modificando y se fue perfeccionando. Así que no es un argumento para decir que la vacuna no funciona. Si es que hay que ponerse a cada seis meses en lo que sale la nueva, pues eso es lo que hay que hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de las celebraciones navideñas, es posible que hayamos comido quizás un poquito de más, lechón, morcilla, todas las cosas ricas que tenemos acá en Puerto Rico para comer en esta época. Y es posible que estemos preocupados no solamente por los exámenes regulares de principio de año, sino también por nuestro peso. Y una de las cosas que miramos para buscar cuando hacemos estudios de control de peso es el examen de la tiroides. Esto debido a que la tiroides es una de las principales agentes que regulan nuestro metabolismo y que se ven bastante afectados por todo lo que comemos y por todas las celebraciones que tenemos de Navidad y de fin de año también. Así que justamente para hablar más de este tema, hoy nos acompaña el doctor José García Mateo, destacado endocrinólogo y actual presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología. Saludos, es un placer que me hayan invitado aquí a hablar un ratito sobre condiciones de tiroides, que obviamente es una de las condiciones que yo manejo todos los días. Así que muchas gracias por la invitación. Bienvenido, doctor García. Para poner en contexto a nuestra audiencia, ¿qué es la tiroides y por qué es tan importante para nuestra salud? Bueno, la glándula tiroides anatómicamente se encuentra en la base del cuello. Es una glándula pequeña que consiste de dos lóbulos y una conexión entre ellas que se le llama el ismo, anatómicamente. Parece una H. Y esta glándula es bien importante en nuestro cuerpo porque regula varios mecanismos que tienen que ver con el metabolismo, ya sea la temperatura del cuerpo, la función cardiovascular, el movimiento gastrointestinal, el sistema reproductivo, la parte de memoria, cognitivo, la fuerza muscular, el metabolismo de grasa, tiene que ver también con aspectos de metabolismo de proteína. O sea, que el paciente que tiene una función de tiroides adecuada, pues funciona bien su metabolismo en diferentes aspectos en todo el cuerpo. ¿Cuáles son las funciones de la hormona estimulante de la tiroides? Lo conocemos como el TSH. Ok, la hormona estimulante de tiroides es una hormona que se secreta de la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es más pequeña que la glándula tiroides, pero es una glándula que se encarga de gobernar varias glándulas adicionales. Entre ellas está tiroides. Además de gobernar las adrenales, las gónadas, una de las glándulas más importantes que gobierna la glándula pituitaria es la glándula tiroides a través de la hormona estimuladora de tiroides. Y es bien importante porque esta hormona va a ayudar a estimular a las células de la glándula tiroidea a secretar su hormona para que esas hormonas vayan directamente a los tejidos donde van a tener función, ya sea como dije anteriormente, en el sistema cardiovascular, en el sistema de reproductor, en el metabolismo de grasas, en la temperatura. Así que es bien importante que esta hormona estimuladora se secrete adecuadamente para poder manejar la función de la glándula tiroides. Y por eso, pues, si falla, pues puede haber condiciones donde no puede funcionar bien la glándula tiroidea. Muy bien, doctor. ¿Y cómo se detecta o cómo se da el diagnóstico de la enfermedad en la tiroides y cuáles son los signos y síntomas primeros que aparecen en las personas para poder detectarlo? De la condición que estemos hablando en tiroides, donde la que más abunda y queremos tocar al principio es hipotiroidismo, el paciente que tiene deficiencia en la hormona tiroidea, la causa más común es una condición autoinmune, donde hay una destrucción, donde uno produce anticuerpos en contra de la glándula tiroidea, por eso se le llama autoinmune. Y hay una destrucción de esas células que producen la hormona tiroidea. Y eso, pues, lleva a una disminución en la secreción de hormona de la glándula. Y esto, pues, obviamente, va a llevar a que haya disfunción en todos los tejidos donde la glándula tiroidea tiene su acción. Como dije anteriormente, cardiovascular, gastrointestinal, metabolismo de grasa, etc. Si uno tiene síntomas de cansancio, de aumento, un poco aumento de peso, resequedad en la piel, se siente deprimido, mucho sueño, se le parte el pelo, no que se le caiga, se le parte el pelo, las uñas se ponen débiles, puede darle estreñimiento, el pulso le baja, le puede aumentar un poco la presión, la de abajo, lo que llaman la diastólica, siente mucho frío, se siente como desganado. Pues, esos pueden ser síntomas que pueden estar relacionados a deficiencia en la hormona tiroidea. Y podemos detectarlo bien fácil. No tan solo los síntomas clínicos, porque estos síntomas clínicos se parecen a síntomas de otras condiciones. Son síntomas, como llamamos en medicina, inespecíficos. Así que, si uno sospecha esa sintomatología que puede ser de tiroides, medir una prueba que se llama hormona estimuladora de tiroides, TSH, nos puede dar el diagnóstico bien temprano. Si ese TSH está alto, pues tenemos un diagnóstico de hipotiroidismo temprano y muchas veces lo podemos hacer el diagnóstico en momentos donde el paciente no esté tan sintomático y poder tomar juicio para dar un tratamiento mucho más temprano y prevenir que el paciente tenga más síntomas o complicaciones asociados a la condición de hipotiroidismo. Importantes y claves estos síntomas para que la gente busque ayuda, ciertamente. Y, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar la enfermedad de la tiroides? El paciente que tiene problemas de tiroides, si estamos hablando de hipotiroidismo y si queremos tocar algo de hipertiroidismo también, muchos de estos pacientes podrían tener historial familiar de la condición. Pero no necesariamente porque tengas historial familiar vas a desarrollar un problema de tiroides. Pacientes que tienen otras condiciones autoinmunes, que tienen, por ejemplo, diabetes tipo 1, miastenia grapil, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, que son condiciones que uno produce anticuerpos en contra de tejidos. Y, pues, como está relacionado a la causa más común de problemas de tiroides, que es autoinmune, ya sea destrucción de la glándula de tiroides o estimulación con anticuerpos a la glándula de tiroides, pues un paciente que tiene condiciones, como les dije, autoinmune, está más a riesgo de estos problemas de tiroides. Aquel paciente que tuvo un problema en el cuello, que tuvo que recibir radiación, ya sea un cáncer o alguna condición que necesitó alguna terapia de radiación o aquellos que están expuestos a radiación por alguna, por lo ocupacional o algún trabajo, pues podrían estar a riesgo de desarrollar problemas de tiroides, además de deficiencia, pues problemas también de anormalidades anatómicas, como son nódulos. Aquellos pacientes que tuvieron alguna cirugía en el cuello donde hubo un daño en la glándula tiroidea o que tuvieron algún nódulo sospechoso en la glándula tiroidea y tuvieron que necesitar cirugía, pues esos pacientes, pues, obviamente, están más a riesgo a desarrollar problemas de tiroides, aunque no le hayan sacado la tiroide completa, aunque le hayan sacado solamente parte de la glándula tiroidea. O sea, que hay varios factores de riesgo que pueden poner al paciente a estas condiciones y tenemos que estar pendientes a ello. Así es, doctor. Y justamente antes de entrar en detalles sobre una de las principales enfermedades de la tiroides, veamos la siguiente cápsula. Hipertiroidismo, tiroides hiperactiva. Se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. Puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. El hipertiroidismo suele causar una amplia variedad de síntomas que incluyen pérdida de peso involuntaria, aun cuando el apetito y el consumo de alimentos permanecen iguales o aumentan, latidos rápidos, taquicardia, con frecuencia de más de 100 latidos por minuto, aumento del apetito, nerviosismo, ansiedad e irritabilidad, temblores en las manos y los dedos, sudoración, cambios en los patrones de menstruación, cabello fino o frágil. Causas. El hipertiroidismo puede tener su origen en varias enfermedades como la enfermedad de graves, la enfermedad de ploma y la tiroiditis. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroides mantiene el índice que controla la utilización de las grasas y los hidratos de carbono, ayuda a controlar la temperatura corporal, incluye sobre la frecuencia cardíaca y ayuda a regular la producción de proteínas. Entre los factores de riesgo del hipertiroidismo se incluyen antecedentes familiares, sexo femenino, padecer enfermedades crónicas, como diabetes tipo 1, anemia perniciosa e insuficiencia suprarrenal primaria. Doctor, ¿cuáles son los principales signos que le dicen a la persona que tiene hipotiroidismo? La condición de hipotiroidismo, como bien dije anteriormente, tiene síntomas inespecíficos que se parecen a otras condiciones. Un paciente deprimido puede tener hipotiroidismo. Un paciente que tiene problemas de colesterol muy alto hay que descartar que tenga hipotiroidismo y eso pues podríamos detectar una causa secundaria y tratar correctamente lo que está causando el colesterol alto. Pacientes con, como les dije, con mucho cansancio, con problemas en la memoria, que a veces se parecen a otras condiciones. Un paciente deprimido, un paciente con problemas cognitivos, un paciente que se cree uno que tiene una infección viral o que está muy cansado, ahora que estamos hablando tanto de las infecciones virales con esto de la pandemia, pues estos pacientes tienen que estar pendientes que los síntomas no se parezcan a esto de, a una condición de tiroides. Y pues obviamente, como la condición de tiroides más común es hipotiroidismo, pues debemos ser bien certeros en el diagnóstico, educar a la comunidad de esos síntomas que podrían estar relacionados a hipotiroidismo, como por ejemplo también una mujer que esté con problemas de quedar embarazada, o sea que tiene problemas de fertilidad. También son pacientes que debemos descartar. Muchas condiciones pueden tener síntomas que parezcan hipotiroidismo y tenemos que descartar hipotiroidismo antes. Y una prueba de TSH temprana nos puede dar el diagnóstico temprano y hacer un diagnóstico correcto para un tratamiento correcto y prevenir complicaciones. ¿Y qué tratamientos tenemos en Puerto Rico para tratar el hipotiroidismo? El tratamiento para hipotiroidismo es universal. El mismo tratamiento que tenemos aquí en la isla es que tenemos para todo el mundo. El paciente que tiene hipotiroidismo hay que reemplazar su hormona tiroidea. La hormona tiroidea está deficiente, sea la causa que sea, la más común, condición autoinmune, lo que llaman Hashimoto's, condición de Hashimoto's o tiroiditis crónica, o sea por problemas de destrucción a la glándula o por cirugía o por otras condiciones como radiación. Pues el paciente puede desarrollar el hipotiroidismo y el tratamiento de hipotiroidismo es el mismo. Es reemplazar la hormona tiroidea con una pastilla que tiene la hormona tiroidea sintética, lo que llaman levotiroxina, que es lo que llaman el T4. T4 porque es una hormona que tiene cuatro iodos y cuando llega al sitio donde va a hacer su acción, pierde un iodo y la forma activa es T3. Lo que tenemos que dar es T4. Muchas veces hay mitos de que demos T3 directo o suplementos nutricionales que te venden en Health Foods o alguna gente que promociona este tipo de prácticas. Esa no es la terapia correcta para tratar el hipotiroidismo. El hipotiroidismo se trata con levotiroxina donde se debe usar la misma marca siempre. Sea la marca que usted use, la marca que usted tenga debe ser la misma marca. Si por X o Y razón usted tiene que cambiar de marca del reemplazo de hormona tiroidea, pues entonces tiene que evaluarse más temprano para poder evaluar si la nueva marca que tiene va a ser la misma dosis. Y es bien importante que no use pastillas genéricas. Cualquier otra condición, posiblemente usted puede usar pastillas genéricas, pero la condición de tiroides, el margen terapéutico de la hormona tiroidea por boca es bien angosto. Y cualquier cambio en la pastilla que vamos a usar puede traer efectos en la clínica del paciente. Así que puede ser equivalente, pero no es terapéuticamente equivalente. Y como la pastilla genérica no sabemos cuál nos van a dar, se llama igual siempre o se parecen. Y no sabemos cuál nos van a dar en la farmacia ese mes, que puede cambiar de mes a mes o de semana a semana. Pues nos aseguramos de que el paciente reciba la misma fórmula de terapia de tiroides utilizando una misma marca siempre. Así que es bien importante que usted reemplace la hormona tiroidea con la misma marca y que sea levotiroxina. Sea la marca que sea, la misma marca levotiroxina. No use suplementos de tiroides de animal, lo que llaman el Tyreek Armour o aquellas tiroides desecadas que vienen diferentes compuestos de hormona tiroidea, que muchas son extractos de animales, que pueden traer problemas en la clínica del paciente, incluyendo sobretratamiento. Y esto puede traer problemas de hipertiroidismo, de un reemplazo exagerado, y puede traer problemas hasta cardiovasculares en los pacientes. Así que es bien importante que sea la misma pastilla, levotiroxina, la marca que sea, y que el paciente solamente use ese reemplazo. Bien importante que la tome aproximadamente una hora antes de la primera comida. Una hora antes de la primera comida para que no tenga ninguna interacción con los alimentos, para que se pueda absorber bien. Si el paciente está usando suplementos vitamínicos que contengan hierro, que contengan calcio, bien importante, o algunos minerales adicionales, que lo tomen, esos suplementos no es que no los tengan que tomar, que los tomen, los pueden tomar, pero aproximadamente 6 horas, aproximadamente, de la ingesta de la hormona tiroidea que usted toma por la mañana. O sea que tiene que separarlo. Lo puede usar, pero tiene que separarlo, porque puede disminuir la absorción de la pastilla de tiroides. Hay muchos pacientes, mayormente fémina, y hombres también, ¿verdad?, que utilizamos biotina, ¿ok?, que se utiliza para ayudarnos con las uñas, con el pelo. Y la biotina no es que tenga problemas en la función de tiroides, sino que tiene un efecto en los laboratorios que utilizamos para medir las hormonas tiroideas, tanto en el TCH como el T4, el T4 libre. Y puede darte unos valores completamente falsos que podrían llevarnos a terapéuticamente tener un error en la terapia del paciente. Así que es bien importante que cuando usted evalúa al paciente, si el médico le pregunte, o si el paciente, el médico no le pregunta, que traiga, mire, estoy tomando suplementos nutricionales, estoy tomando vitaminas, o estoy tomando biotina, que es algo que se está viendo últimamente. Muy valiosa información y sigan prestando atención porque estas cosas son muy importantes. Ahora si nos vamos al otro extremo y hablamos del hipertiroidismo. ¿Qué es el hipertiroidismo, doctor? Hipertiroidismo, al igual que el hipotiroidismo, la causa más común es autoinmune. Pero es lo contrario. Es unos anticuerpos que en vez de destruir la glándula tiroidea o bloquearla, lo que hacen es que en vez de disminuir la cantidad de producción de hormonas tiroideas, estimulan la glándula de tiroides a producir más hormonas tiroideas. La causa más común, como dije, es autoinmune y se le llama enfermedad de Graves, ¿ok? Que tiene asociada también otras condiciones que son características de esta enfermedad, como son lo que llaman ojos brotados, ¿verdad? Llamamos científicamente exoftalmos, donde también es por el problema de anticuerpos y antígenos que se depositan detrás de los ojos y también inflaman los músculos extraculares y causan esta apariencia del paciente como que se le ve los ojos bien grandes o como llaman, ¿verdad? Pueblinamente brotado. La condición de Graves muchas veces se ve con este aspecto, pero no siempre, ¿verdad? También tenemos que estar pendientes. O sea, que es bien importante que si el paciente usted sospecha hipertiroidismo, esta condición se debe tratar con más emergencia que el paciente con hipotiroidismo, aunque no le estoy quitando importancia clínica al hipotiroidismo, pero el paciente con hipertiroidismo, mayormente si es un paciente de edad avanzada que muchos de ellos no tienen muchos síntomas que sean claros en la clínica, pueden tener síntomas que aunque son un poco ocultos pueden traerle más problemas como arritmias cardíacas, fibrilación atrial, osteoporosis. Igual que el paciente joven, también si usted no lo trata y el paciente sigue con estos problemas y no se detecta, pues el paciente puede tener complicaciones incluyendo problemas cardiovasculares, sintomatología como mucho calor, mucha sudoración, insomnia, ansiedad, agresividad, incluyendo psicosis, problemas de reglas, problemas de infertilidad, disminución del líbido, todos estos problemas pueden ocurrir en el paciente hipertiroideo y es una condición que si usted no la trata agresivamente y no la detecta puede traer muchas complicaciones. Aquí el tratamiento es en vez de suplementar pues no se bloquea. Y que tenemos que estar bien pendientes en la clínica del paciente y determinar el diagnóstico también de una manera igual que en el hipotiroidismo que es con la hormona TCH. Si usted sospecha eso, son síntomas inespecíficos. Hay pacientes que pueden tener condiciones que se parecen a esto. Pero si usted tiene un juicio clínico y entiende que el paciente puede tener hipertiroidismo pues debe evaluar la hormona TCH y si el TCH está bajito, contrario al hipotiroidismo, si el TCH está alto, es tiroides vaga, hipotiroidismo, es al revés. Si el TCH está bajito, eso quiere decir que el paciente es hipertiroideo porque como le dije anteriormente, el TCH lo produce la pituitaria y si tu glándula produce mucha hormona de tiroides, le tira un mensaje a la pituitaria para que disminuye su hormona estimuladora. Al contrario del hipotiroidismo que si hay una deficiencia, pues entonces se le tira un mensaje a la pituitaria de que hay una deficiencia y aumente la hormona estimuladora. Así que el hipertiroidismo se puede detectar temprano, hay una sintomatología y tenemos que ser agresivos para tratarlo adecuadamente, agresivamente y con mucho juicio clínico. Doctor, ¿qué tratamientos tenemos en Puerto Rico para tratar el hipertiroidismo? El tratamiento de hipertiroidismo al igual que en todos los lugares en el mundo es AITREP, lo que estamos usando más ahora es los medicamentos antitiroideos donde se está usando es el metimasol. Se usa también PTU pero mayormente se deja para las pacientes que están embarazadas en el primer trimestre del embarazo porque el PTU ha desarrollado efectos de hepatotoxicidad, problemas del hígado. Por eso es que lo usamos en el primer trimestre del embarazo porque el metimasol tiene otros efectos en el feto en los primeros tres meses y puede traer problemas. Así que esos son los medicamentos que se usan para que bloquean la producción de hormona tiroidea dentro de la tiroide. El otro medicamento, el otro modalidad de tratamiento es el radio yodo donde los pacientes se les satura la glándula tiroide con una dosis de radio yodo para que la glándula tiroide su mecanismo de formar la hormona se sature de yodo y no funcione. Eso es lo que llaman pueblinamente como quemar la glándula tiroide. Pues eso no es quemar, es saturarla con yodo. Y eso pues obviamente es un tratamiento definitivo. El tratamiento con pastillas pues puede llevar al paciente a que llegue a un nivel adecuado y después se le puedan quitar las pastillas. Si el paciente no respondió a las pastillas se le puede dar yodo. Si el paciente decide darse yodo desde el principio hay que educarlo de que ese yodo puede llevarlo a ser hipotiroideo con la tiroide vaga que es la idea de darle yodo. Y el último tratamiento que sería para pacientes que no puedan usar ningún medicamento o radio yodo o que tengan glándulas de tiroides exageradamente grandes que se pueden ver en hipertiroidismo como bocio, aunque se pueden ver en el hipo también, que necesiten entonces cirugía o que tengan algún defecto en la glándula que pueda ser malinida. Pues a esos pacientes se les hace cirugía de la glándula completa y se puede curar el hipertiroidismo. Así que la modalidad de tratamiento más común es pastilla y radio yodo y en algunos casos raros se puede usar la cirugía. Así es doctor, nos vamos a una breve pausa después de esta explicación y le seguimos con otra explicación sobre la función de la tiroides y durante el embarazo y luego de eso regresamos para responder tus preguntas sobre la tiroides y hablar de cáncer también en la tiroides. Ya regresamos. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo. Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. TSH y presenta Estamos acá y doctor, me gustaría también hablar sobre un tema bien importante en nuestro país que es comúnmente asociado con los problemas de tiroides, lo que es la diabetes, ¿verdad? De alta incidencia aquí en Puerto Rico. ¿Qué relación existe entre la diabetes y la tiroides? Las condiciones de tiroides son autoinmunes y si el paciente tiene una condición autoinmune de tiroides hay que descartar que no tenga otras condiciones autoinmunes donde una de ellas es diabetes tipo 1. De hecho hay síndromes poliglandulares de diferentes condiciones autoinmunes poliglandulares, entre ellos está el tipo 2 que puede coexistir la tipo 1, la diabetes tipo 1 con el hipotiroidismo o hipertiroidismo, hipotiroidismo por Hashimoto o hipertiroidismo por Grace. También el diabético tipo 2, aunque no es una condición autoinmune, hay mucha prevalencia o incidencia de hipotiroidismo en los pacientes diabéticos de condiciones de tiroides, específicamente mayormente hipotiroidismo en los pacientes diabéticos tipo 2. O sea que existe una relación y de hecho en las clínicas de nosotros los endocrinólogos, todo paciente diabético tipo 1 se le debe hacer pruebas de servimiento para problemas de tiroides, ya sea hiper e hipotiroidismo y los pacientes diabéticos tipo 2 mayormente para hipotiroidismo. Quizás también sería importante discutir un poco sobre los tratamientos que se pueden usar durante el embarazo para tratar la tiroides y también explicar un poco si estos tratamientos tienen efectos en el desarrollo de ese bebé. La embarazada, la paciente va a aumentar los requerimientos, en la gran mayoría de los casos los requerimientos de hormonas de tiroides. De hecho en mi práctica y en la Asociación Americana de Tiroides recomienda que si la paciente es hipotiroidea embarazada, que en lo que consigue el médico que dos días a la semana en vez de tomarse una pastilla, una pastilla de templazo se tome dos días a la semana, para prevenir problemas del sistema nervioso central en el feto en el primer trimestre, cuando sabemos que necesita la hormona tiroidea para su desarrollo del sistema nervioso central, obviamente de su mamá porque todavía no ha desarrollado su glándula tiroidea. Así que el tratamiento es igual que en una paciente no embarazada, es levotiroxina, pero obviamente hay que monitorearla más de cerca y hay cambios en el embarazo hormonal que podían alterar las pruebas de tiroides y es bien importante tomar eso en cuenta, por eso es bien importante el endocrinólogo evaluando esas pruebas durante el embarazo porque pueden cambiar y muchas veces esos cambios no son significativos o podrían ser significativos. La próxima pregunta nos la hace llegar desde Tampa, Marta, y nos pregunta lo siguiente, ¿es cierto que subir rápido de peso y no perder ese peso, aunque se haga ejercicio, significa que estoy sufriendo de la tiroides? Hay muchos mitos de las condiciones de tiroides, entre ellas el hipotiroidismo y aumento de peso, en realidad no hay mucha relación. Si el paciente está hipotiroideo, como está más cansado, pues muchas veces se le hace difícil hacer ejercicio y pues deposita más grasa y se confunde con que el hipotiroidismo pueda aumentar de peso y es que en realidad se le hace difícil bajar de peso porque es un paciente que tiene una condición donde se siente más cansado, tiene menos ánimo, pero no necesariamente el paciente con hipotiroidismo va a aumentar de peso, a menos que tenga un hipotiroidismo bien severo, lo que llaman mixedema, que el paciente desarrolle hinchazón, generalizado y eso sería un problema que ya que el paciente necesita hospitalización. Muy bien, y ahora continuamos con otra pregunta, esta nos la envía Juan Carlos y nos pregunta lo siguiente, ¿es cierto que si tuve cáncer de tiroides, debo tomar vitaminas y suplementos de yodo de por vida para no recaer? Si el paciente tiene cáncer de tiroides, lo que tiene que tomar, obviamente, es dar su tratamiento desde el principio, su cirugía, si necesita radio yodo, que se dé radio yodo, la cirugía puede ser una tiroidectomía, una cirugía total o solamente parcial, eso ha cambiado mucho, y obviamente la mayoría de los pacientes van a necesitar suplementos con levotiroxina, hay algunos pacientes que debemos usar un tratamiento un poquito más alto para suprimir el TCH, otros no. El tratamiento de yodo, de suplementos de yodo, no está indicado para el tratamiento de cáncer de tiroides. Así que el yodo es suplemento nada más para vitaminas y mayormente en mujeres embarazadas. Y Gloria nos envía esta pregunta desde el pueblo de Lares y es la siguiente, si mi padre tuvo cáncer de tiroides en sus 30, ¿tengo riesgo de sufrir ese tipo de cáncer cuando cumpla 30 años? No necesariamente por la edad, el mero hecho de que el paciente tenga cáncer de tiroides en un familiar de primer grado, ya sea papá, mamá, hermano, pues te aumenta el riesgo de cáncer de tiroides. Son pacientes que muchas veces uno debe autoexaminarse el cuello o cuando vaya al médico que lo examine para ver y si el paciente tiene sospechas puede hacer un sonograma de tiroides si hay sospechas anatómicas. Pero no necesariamente el paciente que tenga un cáncer de tiroides en un familiar va a desarrollar cáncer de tiroides, pero sí le aumenta el riesgo, es uno de los factores de riesgo. Muy bien, y Raúl desde Ponce nos pregunta lo siguiente, ¿es cierto que retener líquidos, me imagino que, verdad, hablando de líquidos en las extremidades como edema, es síntoma de problemas con mitiroides y de diabetes? Es un hallazgo clínico bien inespecífico. Muchas condiciones causan retención de líquidos, en usted ve ella fallo cardíaco, entre ellas problemas de albúmina que esté botando proteínas en la orina. Pacientes con hipotiroidismo bien severo podían desarrollar edema. Y pacientes con hipertiroidismo, condición autoinmune como condición de Graves, pueden causar también hinchazón en las piernas, pero es non-pitting, un tipo de hinchazón por deposición de anticuerpos y antígenos. O sea que en realidad para que el paciente tenga hinchazón tiene que tener un problema de tiroides demasiado severo. Y el paciente que tiene diabetes y va a retener líquidos, pues prácticamente es aquel paciente que tiene problemas mayormente cardiovasculares asociados o renales, que está botando mucha proteína en el riñón, problemas de hipertensión severa, problemas de fallo cardíaco. Esa acumulación de líquidos en las piernas crea mucha confusión y es importante que atiendan lo que les ha explicado el doctor. También Lizeth de San Juan nos pregunta si es posible embarazarse sufriendo de hipertiroidismo y si el cáncer de tiroides afecta la fertilidad. El cáncer de tiroides es una condición anatómica donde tenemos que detectar esos nódulos de tiroides y si son cancerosos, pues tratarlos según las guías terapéuticas. El problema de cáncer de tiroides en una mujer no la excluye de quedar embarazada. Una mujer que si está fértil no debe tener problemas para quedar embarazada más adelante. Obviamente, como muchos de estos pacientes, van a necesitar la hormona tiroidea porque se le saca parte de la tiroide o toda la tiroide, pues tenemos que monitorearla más de cerca para mantener esas pruebas de tiroides bien controladas mayormente en el primer trimestre del embarazo y durante todo el embarazo. Así es, agradecemos a todos los que nos han enviado sus preguntas, sus dudas. Vamos a una breve pausa, pero no se retire porque volvemos con mucho más. El hipotiroidismo puede tener muchas caras. El cansancio y la falta de energía. Cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello. O aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo. Lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Y regresamos aquí a Expertos en Salud y para hablar de cáncer de tiroides ahora en este segmento de los métodos de diagnóstico y un poquito más sobre cáncer de tiroides. Nos acompaña la doctora Miosotis García, destacada patóloga y facultativa del Departamento de Endocrinología del Hospital Municipal aquí en San Juan, Puerto Rico. Saludos, doctora. Bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Y justamente hablando de la forma de diferenciar los nódulos, porque la gente habla mucho de los nódulos en la tiroides, de los nódulos recrecidos, ¿verdad? Y es importante primero saber cómo detectamos estos nódulos y cuán importantes son. Sí. A primera instancia, detectar los nódulos es un poquito difícil en términos de que los nódulos en tiroides tienden a crecer lentamente. Pero el paciente generalmente presenta unos signos y unos síntomas que puede ser dificultad para tragar, que siente que le cambia la voz o que se ahogan al comer. En ese caso, pues ellos visitan a su médico primario o al endocrinólogo con estos síntomas y el médico primario hace un examen físico y toma el historial médico y entonces procede a ordenar un estudio radiológico que el principal viene siendo la ecografía. Y ese estudio de ecografía o ultrasonido es entonces el que nos dice cómo es ese nódulo, en dónde está ubicado y de acuerdo a las apariencias sonográficas, pues decidimos si se biopsia o no. Hay unos criterios específicos para proceder a biopsia. Entonces, miran el sonograma, miran el nódulo y ese nódulo podría ser benigno. Si es benigno, no se hace nada o sí. Es bien difícil saber si es benigno por solamente la apariencia sonográfica. Sí hay unos criterios, por ejemplo, nódulos sólidos tienden a ser más sospechosos, nódulos que tienen sus bordes irregulares también, nódulos que son más altos que anchos, son más sospechosos para malignidad y si contienen microcalcificaciones. Pues en esos casos, se recomienda que ese paciente saque cita para una biopsia. Fuera de eso, tú puedes tener nódulos que sean complejos o quísticos y la Academia Americana, la Asociación Americana de Tiroides, tiene unas guías donde nosotros nos dejamos llevar y básicamente la instrucción es, nódulos sólidos de más de un centímetro se recomienda biopsia, porque solamente por la apariencia sonográfica es muy difícil saber. ¿Y cómo se lleva a cabo esa biopsia? Porque es algo que a los pacientes a veces le tienen mucho temor, ¿verdad? A ese proceso. Sí, es un proceso sumamente sencillo. Se utiliza una aguja mucho más fina que la que se utiliza para sacar sangre. En estos casos, se suele acomodar el paciente acostado con el cuello bien extendido. Lo que más se quejan es de la posición porque es incómoda la posición. Se localiza el nódulo por ultrasonido para nosotros asegurarnos que esa aguja está en la posición correcta, en el área de interés. Y la aguja realmente lo que está son entre 5 a 10 segundos dentro del nódulo. Hay pacientes que sencillamente ni sienten el procedimiento. Y hay otras porque sí le molesta un poco más, sobre todo si la glándula está inflamada, porque tienen también hipertiroidismo o hipotiroidismo o alguna otra condición. Y pues la susceptibilidad de pacientes y pacientes que tienden a sentir más dolor que otros. Correcto. Pero importante que la gente quizás entienda que es el proceso, quizás es lo más definitivo para poder entender mirando el tejido, es que los patólogos pueden ver realmente si es benigno o es maligno. Eso es importante que todo el mundo lo recuerde. Y hablando de eso, ¿hay algún otro estudio aparte del sonograma que se utiliza para analizar esos nódulos? Bueno, sí, se puede hacer la gamografía, el estudio de captación de yodo, en donde pues si se dice que los nódulos que captan menos yodo, pues tienen mayor posibilidad de ser malignos. Pero eso no es del todo, de absolutamente, ¿verdad?, correcto. Por eso es que se procede a examinar esas células con la pequeña muestra que se saca por ultrasonido, examinarlas en el microscopio. El patólogo mira en el microscopio y basado en unos criterios establecidos ya, podemos decir, mira, es un nódulo benigno, ¿qué tipo de nódulo es?, o si es maligno o sospechoso. Si puede ser maligno, ¿cuántos tipos de cáncer de tiroides existen? Bueno, hay principalmente cinco tipos de cáncer de tiroides. El más común es el carcinoma papilar, que se deriva de las células foliculares del tiroides. Seguido por el carcinoma folicular y o el de células de Herter, que son células oncocíticas. Son las células principales del tiroides. También tienes el carcinoma medular, que viene de las células parafoliculares, las células C, que se encargan de producir calcitonina. Y esos son tumores diferenciados. Ya tumores no diferenciados o más agresivos, el carcinoma anaplásico, que es bastante agresivo. Puede darse también, aparte de estos carcinomas, linfoma. Puede darse también en tiroides, sarcomas. Y puede presentarse también en la glándula metástasis. Particularmente, es más común que ocurra metástasis de cáncer de seno. Pero puede ocurrir también metástasis de cáncer de pulmón, de cáncer ginecológico. O sea, que el papilar es por mucho el más común. Sí, es el tumor más común. Del 90 al 95% de los casos tienden a ser papilar. Y lo positivo de esto es que es un tumor que generalmente se comporta bien. ¿Y el tratamiento usualmente es cuál? ¿Extracción? ¿Cirugía? Es cirugía. ¿Cuándo se usa yodo radiactivo para tratamiento? En estos casos no se utiliza realmente yodo radiactivo. Solamente si hay recurrencia. Puede ser que se incurra para yodo radiactivo o para detectar si hay algún tipo de recurrencia. Se hace lo que llaman el PET scan y ves dónde está marcando ese tumor. Y entonces sí se identifica la recurrencia de por fin haciendo biopsia. Nosotros procedemos a ir al área donde está esa marcando y se hace una biopsia guiada también por ultrasonido. Por eso precisamente el trabajo del patólogo es tan importante para poder detectar qué tipo de cáncer es. Luego entonces darle un estadio, ¿verdad? Y entonces determinar tratamiento que muchas veces es resección, pero para cánceres menos comunes y más agresivos también hoy en día hay otras, incluyendo inmunoterapia que se ha estado estudiando ciertamente. Así que le agradecemos mucho a la doctora por esta explicación. A la gente que entiendan que es importante que vayan y que no le tengan miedo a este procedimiento, que es un procedimiento muy sencillo para poder detectar si el nódulo es benigno o es maligno. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa, pero no se retire porque volvemos con mucho más de expertos en salud. ¡Gracias! Y regresamos aquí de nuevo para hablar de un aspecto esencial en la vida de los pacientes que padecen de enfermedad de tiroides y es la alimentación. O sea, la alimentación es importante para muchas, muchas, muchas cosas. Por eso nos acompaña nuevamente Wanda González, nutricionista, dietista, para hablar de la importancia de la alimentación sana y la terapia médico-nutricional necesaria para tratar desde nuestra rutina, ¿verdad? Como complementación o como terapia complementaria a través de los alimentos, los problemas de la tiroides. Pero antes quería recordarles algo muy importante y son datos que son muy relevantes sobre tiroides. Cuando hablamos de cáncer de tiroides, Puerto Rico tiene una incidencia muy, muy alta de cáncer de tiroides. Somos el tercer país con mayor incidencia a nivel mundial y el segundo en América, siendo las mujeres las más afectadas ciertamente de cinco a ocho veces más que el hombre. Y en estudios que se han hecho aquí en Puerto Rico, el doctor Tortolero del recinto de ciencias médicas ha publicado un estudio muy interesante donde se vio que el doble de incidencia en mujeres, en hombres y en la población en total comparado con Estados Unidos. Y se ha especulado entonces cuáles son las diferencias entre nuestra población, por ejemplo, y la población en Estados Unidos, incluyendo hispanos, ¿verdad? Que hace que la incidencia sea mayor aquí. Se vieron cambios o se vieron diferencias en porcientos de diabetes, por ejemplo, porque la diabetes también es una enfermedad de alta incidencia en nuestro país. Y también se vieron cambios o diferencias en términos de la alimentación y del peso. Por eso es importante entonces entrar en este segmento y hablar sobre alimentación. Y le agradecemos a Wanda, nuestra licenciada, que esté, yo digo nuestra porque ya sentimos que es de la casa, ¿verdad? Gracias, doctor. Para hablar sobre hipotiroidismo, para hablar sobre hipertiroidismo, ¿verdad? ¿Y qué le podemos decir a los pacientes sobre estas condiciones de tiroides y la alimentación? Doctor, muchas gracias. Es bien importante que el paciente sepa que la recomendación nutricional es parte complementaria de ese tratamiento médico que le va a ayudar en los síntomas y de igual manera puede prevenir quizás algún tipo de interacción con los medicamentos. En el caso de la hipertiroidismo, se hacen unas modificaciones dietarias y es que establecemos quizás un aumento en ese consumo de calorías y es porque ese metabolismo de ese paciente puede que aumente de un 50 a un 60%, así que su requerimiento va a ser mayor. En el caso del hipotiroidismo, sí se establece un control en esas porciones y en esos alimentos y es porque hay una disminución de ese metabolismo de un 15 hasta un 40%, así que ahí es que empezamos a ver esos posibles cambios en peso y hago la aclaración y es que a veces me dicen, Wanda, tengo tiroides, no puedo bajar de peso y la realidad es que siempre y cuando esa condición esté controlada y se hagan modificaciones dietarias y en estilos de vida, el paciente sí puede tener un peso adecuado. Ya cuando hablamos de recomendaciones nutricionales siempre nos enfocamos en lo que es una alimentación alta en antioxidantes, frutas, vegetales, cereales integrales, productos bajos en grasa, pero sí hay tres minerales y tres nutrientes que son bien importantes y ahí está lo que es el yodo, el selenio y el zinc. Estos tres tienen un importante rol en lo que es esa salud tiroidea y el yodo principalmente lo encontramos en lo que es la leche, en lo que es el queso, está en el huevo, está en la sal yodada, de igual manera está en productos proteicos como el pollo, pavo, pescados. El selenio, perdón, me interrumpo un momentito, el yodo, ¿cuán importante es consumirlo todos los días y cuánto? Para que la gente tenga más o menos una idea. La realidad verdad es que en el caso de nosotros la deficiencia es bien mínima, así que a través de nuestros alimentos pudiésemos obtener la cantidad necesaria, que no es que el paciente requiera algún tipo de suplementación, a menos que su médico le indique lo contrario. En el caso de lo que es la sal yodada, que nosotros la utilizamos, pues es menos probable ver este tipo de deficiencia. ¿Y si consumimos demasiado yodo? De igual manera puede afectar también y puede haber una interacción con lo que es el medicamento, así que en ese caso es establecer un balance, no podemos ir a suplementarnos si su médico no le indica lo contrario, ¿verdad? Otro nutriente que también es bien importante, tenemos lo que es el selenio y el zinc que lo mencionamos, el selenio pues también está en el huevo, está en las proteínas, de igual manera están los cereales integrales, como el arroz integral, en la avena, al igual que el zinc también lo encontramos en cereales que pueden ser fortificados, está en el yogurt, así que podemos ver que con una variedad en el consumo de alimentos podemos obtener estos nutrientes que son necesarios para mantener esa salud de nuestra piel. Una pregunta rapidita, porque siempre la gente pregunta sobre esto, las dietas gluten free, ¿verdad? Que no tienen gluten o bajan en gluten, ¿son beneficiosas para esto? ¿Hacen diferencia o no? Se ha encontrado en pacientes con condiciones autoinmunes como el Hashimoto, que en este caso sí se puede hacer algún tipo de modificación y eliminar el gluten dentro de su dieta, pues porque se ha visto una mejoría en posibles síntomas que pudiesen estar presentes dentro de la condición. Perfecto, y aquí justamente tenemos algunos ingredientes, ¿verdad? Que ya la licenciada las ha estado mostrando para que vean y tenemos un plato también, quizás podríamos explicarle a ellos lo que contiene para que vean lo que es un plato balanceado que contiene alguno de estos elementos. Sí, aquí vemos que tenemos el arroz integral, que vimos que eso pues está el selenio y el zinc, la proteína que está pues la aportación del yodo, selenio, zinc, y bien importante, ¿verdad? Y en el caso de los vegetales vemos lo que es el brócoli, ¿verdad? Y esto muchas veces lo utilizamos y hablamos de los crucíferos y una posible interacción que puede tener, ¿verdad? Con nuestra salud, ¿verdad? De nuestra tiroides y es que muchas veces se asocia y pensamos que no podemos comer brócoli, ¿verdad? Y dentro de los crucíferos está también el coliflor, repollo. Una recomendación es tratar de cocinarlo, el cocinarlo inactiva, ¿verdad? Este componente que pudiese tener una interacción con nuestra salud. Ese truquito es importante porque muchas veces pensamos que estas cosas crudas son más nutritivas, pero en algunos casos, como en los casos de personas que tienen problemas de tiroides, es mejor entonces la cocción de estos elementos. Sin duda agradecemos a la licenciada por esta valiosa información. Vamos a seguir trayendo información sobre nutrición en todos los programas si nos es posible. Nosotros nos despedimos, pero antes les agradecemos a todos por sus comentarios y sus saludos en las redes para con nosotros en el programa de Expertos en Salud. Nos agradecemos a todos nuestros expertos de hoy por su gran aporte en este programa dedicado a la tiroides y a las enfermedades asociadas a su funcionamiento. Expertos en Salud, queremos darte las herramientas para mejorar tu salud, pero es importante que ante alguna situación inesperada recurras siempre, siempre, siempre a tu médico de confianza y atiendas las señales que se presentan. Te recuerdo que la educación, la perseverancia, el optimismo son esenciales para una buena salud y por eso aliméntate bien, haz ejercicio, descansa mejor y lo más importante, mantente positivo. Te espero en una próxima edición del programa que promueve calidad de vida, bienestar y apoyo a los pacientes en medicina y salud pública, expertos en salud. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!